Gracias por haber estado aquí esta noche conmigo. Gracias por hacer de esta noche tan especial para mí. Créanme cuando les digo que tenía muchas ganas de cantarle. Créanme de verdad que les digo de corazón que esto lo he hecho por ustedes, por todo ese amor que me dan. No tengo otra manera para responderle que el mismo amor. Quisiéramos estar aquí más tiempo, pero tú sabes que el tiempo apremia y la pelea de cotos. Y entonces mi papá me está diciendo algo. Papi, ¿qué pasó? Ah, las favoritas yo las presento. La muchacha que yo las presento dos veces, pero si tú quieres las presento de nuevo. Espera, ok. Ella es Iri. Ella es Miley. Directamente de mi pueblo de Moca. Y haciendo su informe. Cristian y de la seguridad que está, mi gente de seguridad que está por ahí. Ay, Dios mío. Ah, ya. Gracias un millón, de verdad, por todo lo que han hecho, si ustedes supieran. Ay, ni les cuento porque después se hace un chisme. A la gente de Ricky Sound, un millón de gracias. Y me dijeron, Ricky, gracias. Un millón de gracias. Allá adentro, para allá. Usted, Hilton, sal para que la gente te vea. Que ese es el que está grabando, que grabó todos los coros de ustedes y no les voy a pagar nada por hacer. Este es el que está ahí. Diana Ortiz, señoras y señores, que es una de las responsables también de que yo esté aquí esta noche. Rafa, Rafa, de Coribante, el dueño del teatro que nos facilitó. Este teatro, Gary Oms. ¿Dónde lo tengo? No sé si está. Jimmy Navarro, Jaisé, Amanda, Desi, José, Rubén, en las luces, Rubén. Y mi esposo Raúl. ¿Dónde está mi esposo Raúl que me tiene que aguantar? Bueno, el ser contigo no le gusta que lo vean. Allí está en esa esquina ese hombre. Ven para que la gente te vea, baby. Si tú eres bello. Ay, típido ahora. Gracias, de verdad, a ellos y por el soporte de él. Pablo, Pablo. Pablo de la Loma. ¿Quién ha visto a Pablo buscando a Pablo? Ay, Dios mío, que se enchisma conmigo. A Cristi, que vino de Miami. A todos ustedes, a mi familia, a mis amigos. A este... Chabero, ya te chiste. Ay, Dios mío, oye. No puedo hacer ese chiste. Son terribles. A Neicha, que vino de Orlando, mi hermana. Mami, titirubia, papi. Bueno, ya toma al presidente, al gobernador, al... Ay, no, no, no. Gracias. Bueno, señores. Se acabó lo que hizo. Que gane poco. Y nos vemos pronto. Cuando usted quiera, maestro. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.